Vamos a continuar explicando o analizando este proceso de desarrollo humano del que veníamos conversando en la vida anterior. El ser humano comienza recibiendo el conocimiento de la teoría de las conductas. En los primeros siete años el niño aprende casi todo lo necesario para fundamentar su carácter, sus hábitos de pensamiento y comportamiento, mientras controla su cuerpo en vertical, en equilibrio, y aprende a controlar esfínteres y, por sobre todo, debe aprender a controlar los instintos de protección, conservación y reproducción. Para eso los padres han de ser rigurosamente disciplinados en sus hábitos de conducta y de comportamiento, levantándose todos los días a la misma hora, realizando la misma rutina compartida para preparar el día, hacer algunos ejercicios físicos, o desayunando siempre a la misma hora, realizando sus rutinas creativas o laborales, almorzando, merendando, cenando siempre a la misma hora. Los padres deben mantener el orden en la casa. Cada cosa debe estar en su estante correspondiente para que el niño aprenda que las cosas se deben siempre al lugar al que pertenecen. De ese modo aprenden a ordenar y a ordenarse mentalmente. El rigor de los padres en los hábitos de comportamiento es primordial en el desarrollo del ordenamiento humano. Genera libertad, autonomía y responsabilidad. Los padres deben establecer las estructuras de jerarquías de valor. El respeto jerárquico hacia los padres y hermanos mayores y el respeto entre los padres y entre hermanos. Los padres deben enseñar a dominar los apetitos y madurar en la independencia de nutrientes hidratantes para evitar la adición a costumbres anormales. Ayunar, en ocasiones, para dominar el apetito alimenticio, dormir a la interperie para dominar el miedo, enfrentar dificultades para aprender a superar frustraciones. Los padres deben enseñar a controlar la ansiedad y la angustia, a no reclamar, no acusar y no rechazar a nadie absolutamente por nada. El instinto de protección rechaza el peligro, no el peligroso. Los padres deben educar a los hijos practicando las normas de comportamiento, de atender, entender y estar siempre atento a las necesidades fundamentales del momento y lugar en donde se encuentren. Las diferencias entre los padres han de ser siempre resueltas en privado. El niño no debe aprender a reclamar, acusar o rechazar a ninguno de los miembros de su familia. Reclamar es un modo de justificar la insuficiencia del irresponsable que, en lugar de resolver, culpa con su reclamo a quien no cumplió. Recordemos que voluntad es la capacidad de cumplir con los deberes y, si se debe resolver algo, no importa quién no lo resolvió, el responsable que se enfrenta a ese problema lo debe resolver para calificar responsable. No se debe reclamar, ni acusar, ni rechazar al insuficiente, todo lo contrario, hay que motivarlo con el ejemplo de lo correcto, persuadirlo con la razón y seducirlo con afecto. El resto no vincula. De 7 a 14 años, los padres deben legitimar en la autonomía a sus hijos. Para ello, han de desarrollar las virtudes en paralelo de la firmeza, templanza y prudencia. Los hijos han de ser firmes en sus decisiones y compromisos. Firmes para comenzar y terminar lo que empiezan, ser cíclicos. Firmes para cumplir sus expectativas y sus compromisos. Templados ante los diferentes y ante las diferencias, y prudentes ante las alternativas cuyas consecuencias beneficien al conjunto. En esta fase, estudian y desarrollan sus juicios, convicciones y criterios. Por lo mismo, es importante educar en el conocimiento inductivo, deductivo y en el discernimiento del sentido común. Practicando, lógicamente, las normas de convencimiento que obligan a demostrar con evidencia aquello que se ha considerado cierto. La sinceridad es fundamental ante todo en este periodo. Las normas de convencimiento obligan a desarrollar el sentido común en el criterio particular de cada uno. Para ello, el individuo ha de acostumbrarse a discernir de entre lo razonable y lo verdadero, de entre lo bueno y lo supremo. No todo lo verdadero es para todos razonable, ni todo lo razonable es para todos verdadero. Por lo mismo, el individuo ha de ser muy astuto y analítico en la determinación del juicio justo y reunir el máximo de evidencias que justifiquen cierta su sentencia. Por eso, no debe creer nada más que aquello que puede demostrar. El resto es ficción o fantasía. El joven ha de aprender a analizar comparativamente, no a creer porque lo dijo un científico. Creer en alguien no justifica que su razón sea cierta. Uno debe disponer de la demostración o deducción que justifique válida esa razón. De 14 a 21 años comienza un difícil periodo en todo sentido, pero pues sobre todo en lo afectivo. En la primera adolescencia, el joven necesita una clara explicación de su existencia. ¿Qué soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Estas siempre son preguntas difíciles de responder. Los padres han de tener respuestas bien claras y precisas sobre estas interrogantes, y sobre la integridad humana. Si carecen de respuestas claras, los padres arriesgan la transformación del joven humano en artificio, y eso es insoluble. Los padres han de orientar al joven y explicarle sus capacidades distintas al resto de las especies, hablarle de su responsabilidad, autonomía y libertad para madurar en el control y dominio sobre los instintos que lo califiquen maduro, y hablarle del infinito potencial creativo de que dispone para poner su ingenio en la dirección de beneficiar al resto de los seres vivos, y explicarle que va a desarrollar unas capacidades espirituales, es decir, no físicas, como los vínculos, los valores y el potencial humano necesario para establecerse maduro entre los maduros, sincero entre los sinceros y correcto entre los responsables. De este modo, disfrutará de una constante libertad, autonomía y responsabilidad. Pero es importantísimo que supere la tentación del apetito intergenital prematuro. El embarazo prematuro es la manifestación de este artificio humano que se transforma en padre aún sin ser ni estar calificado. Por eso es necesario educar al joven a controlar los apetitos y en particular el apetito intergenital prematuro. La pureza es una gran virtud en la decencia del adolescente. Perderla es transformarse en un artificio egoísta, sin finalidad ni complemento paterno-conyugal maduro. Los padres prematuros no son maduros. Maduro es el reconocido libre de reclamación alguna, autónomo en su juicio justo, libre de acusación irresponsable ante la comunidad familiar completa. Ese individuo produce el atractivo de la decencia. De ese modo, cumple con las normas de convivencia que nos dicen que se debe seducir al otro con afecto, persuadirlo con la verdad y motivarlo con el ejemplo de lo correcto. El joven que recibe este tipo de orientación controla las normas de comportamiento, de convencimiento y de convivencia. Controla y domina las virtudes de la prudencia, firmeza y templanza. Y controla y domina los instintos de protección, conservación y reproducción. Controlando la ansiedad y la angustia, controlando el descanso ejercicio y su alimentación, y superando la tentación del apetite intergenital prematuro, cumple con su responsabilidad humana y puede ser certificado maduro por sus padres para consentir su desarrollo conyugal parental futuro. Este joven está listo para iniciar la segunda etapa de su desarrollo. ¿Por qué debe el adolescente dominar el instinto de protección, conservación y reproducción para calificar maduro? La diferencia entre el animal y el ser humano radica en el dominio sobre los instintos, ajustado a la naturaleza de las normas de la creación. El ser califica humano en la medida que se humaniza en la naturaleza humana. Y el humano maduro emocionalmente exige la conectividad en el respeto y en la confianza, y en el afecto filiopaternal, fraterno-conyugal y paterno-filial. Y la falta de control y dominio sobre los instintos lo transforma en animal. El animal humano se debe al ser humano que controla y domina. Sin ese control o dominio, el ser humano no ejerce su autoridad sobre el animal humano. Por lo tanto, no califica naturalmente humano. Su falta de dominio lo transforma en artificio humano, en humano disfuncional o indecente. A la naturaleza humana no le importa si crees en lo que explico o no lo crees, porque te otorgó libertad, autonomía y responsabilidad para averiguar tu origen, identidad y propósito. A la naturaleza humana solo le interesa a aquel que califica humano en la decencia y en el dominio sobre los instintos. A la naturaleza solo la conecta a lo natural, no los artificios. Los padres deben ofrecer una teoría de educación natural normal a sus hijos. Entre los 21 y 42 años, el joven cónyuge o padre de familia inicia el desarrollo del convencimiento moral, educando a sus hijos del criterio ético, estableciendo relaciones con sus pares y desarrollando el sentido estético. Los jóvenes recién casados buscan una casa bonita, con muebles bonitos, se visten con ropas nuevas, se pintan o afeitan, se decoran para su pareja o para sus conocidos, amigos y vecinos. Necesitan mostrar que les va bien y eso implica un comportamiento estético. Los hijos amplían su radio social, obligan a los padres a intervenir en las relaciones interpersonales, interfamiliares e intertribales, de ese modo se desarrolla el potencial ético del individuo y de la pareja. La convivencia obliga a desarrollar el bien hacer, el bien decir y el bien pensar que facilite y construye las relaciones interpersonales, interfamiliares e intertribales. El comportamiento adecuado construye la moral de las costumbres, la moral de la razón o del pensamiento, el criterio moral y la moral humana o ideal de la creación. Esta es la etapa del desarrollo de las virtudes, de la prudencia, firmeza y templanza. Prudencia en la elección de alternativas válidas para todo. Prudencia en las opciones, examinando y analizando sus consecuencias, beneficios o beneficiarios, afectos o afectados, deficiencias o defectos, etc. Firmeza en el cumplimiento de compromisos y responsabilidades. Firmeza en la decisión de determinar las pretensiones o proyectos. Firmeza ante los principios morales, éticos, estéticos, humanos. Firmeza en la honestidad, sinceridad y raciocinio ajustado. Templanza ante las diferencias del cónyuge o de los hijos, de los familiares inmediatos o de los vecinos o amigos. Templanza ante las diferencias culturales de pensamiento, palabra, obra o del otro. Esta es la etapa de análisis de las normas intraconyugales que nos dicen que todo lo que uno hace afecta directa o indirectamente a su cónyuge. Por lo tanto, ante cualquier decisión o alternativa, es necesario considerar las consecuencias en la pareja. Además, en esta etapa aparece necesaria la norma parentofilial. Los padres son siempre por sobre los hijos. La falta de respeto de los hijos hacia los padres los hace meritorios de su exclusión familiar. Y la norma intrafamiliar, toda familia debe guardar respeto al más anciano, sin importar su condición social o desarrollo intelectual. El afecto ha de ser, por sobre todo, primordial en este respeto. Recibiendo y construyendo la salud mediante la educación en la teoría de la salud. Se nace en sociedad en un grupo compuesto por siete personas. Por lo tanto, la salud social tribal es fundamental para garantizar la salud familiar y particular o individual. La salud física exige la protección, mantenimiento y reproducción responsable. La salud mental exige del correcto funcionamiento emocional, intelectual y motivacional. Para establecerse socialmente saludable, el individuo ha de conocer y practicar las normas de comportamiento cívico. Estas normas indican que la totalidad es siempre por sobre el grupo y el grupo es siempre por sobre lo particular. Las normas de integridad humana nos dicen que todo humano merece y amerita respeto en su condición de ser humano y corrección, orientación y guían sus artificios ajenos a lo humano. Por lo tanto, todo humano debe corregir al humanamente errado, seduciéndolo con afecto, persuadiéndolo con la verdad y motivándolo con el ejemplo en lo correcto. Existen también las normas de desarrollo y bienestar social. Todo humano es por sobre todo humano y eso significa que se debe al grupo social en el cual se origina. Deberse al grupo social, tribal o social, significa que su ego ha de ser reducido a las necesidades biológicas fundamentales. La humanidad del ser es altruista y es por sobre todo o es por sobre el egoísmo natural de los instintos. De este modo cualquier persona, cualquier niño, cualquier joven puede lograr su maduración en la naturaleza humana. Yo les voy a dejar hasta acá y les agradezco que me hayan escuchado. Espero que hayan comprendido lo que estabas poniendo y cualquier duda me mandan un whatsapp o un mensaje aquí abajo. Les voy a dejar en mi teléfono. Si quieren participar de estos talleres a través de la webcam o a través del correo, pues podemos hacerlo. Les doy muchas gracias y si les gusta ponganme like y suscríbanse también a mi canal para ir escuchando nuevos videos. Muchas gracias.